¡Sigan con toda la fuerza del folclore! ¡Sigan con toda la dureza del caldén! Están aquí, son parte de una historia que comienza allá por la década del 80. Historias de familia que se fueron pasando de generación en generación hasta llegar a este tiempo que vienen a regalarnos sus canciones, su música, su poesía, desde aquella milonga valla de Julio Domínguez El Bardino, desde Santa Rosa, provincia de La Pampa, se hace en canción también en esta llanura pampeana, provincia de Buenos Aires. ¡Los recibe el Festival de la Barriga con ese caluroso aplauso! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Aquí están los caldenes! Viento Pampa Profundo latir en mi corazón Horizonte añil de un amanecer Grita mi canción Sangre de Caldén Fuego del sol sal Milonga de ayer Latido de un pueblo Que abraza mi ser Grita mi canción Sangre de Caldén ¡Gracias! 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 Para qué gritar de qué tierra soy Si se ve en mi piel que embaradas nació Para qué buscar hacia donde voy Si en mi sangre hay sal que el viento secó Y volar, y volar con el viento Y buscar aquel río que no vuelvo porque soy Ven y ya dejame ver que en el tiempo me llegó A nacer, a nacer, te habrá gritar esta fiel razón Respira el corazón, flores en mi piel Y mis brazos con sus llamas arrascando al sol Letania aquí, nuestro río atuelo Martino Alcaldá, Carichal Miser Cruz del sur, granura y color Horizonte azul, sangre patasol Y volar, y volar con el viento Y buscar aquel río que no ha vuelvo porque soy Ven y ya dejame ver que en el tiempo me llegó A nacer, a nacer, te habrá gritar esta fiel razón Respira el corazón, flores en mi piel Con mis brazos con sus llamas arrascando al sol Respira el corazón, flores en mi piel Y mis brazos con sus llamas arrascando al sol ¡Soy el Teo! ¡Soy el Teo! ¡Soy el Teo! ¡Soy el Teo! ¡Hey! 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 Carnavalera, luna, bailar, que tu rutina quieres olvidar. Aunque te juzguen los pies de tu brillo, nadie repara tu felicidad. Pero bailando sangre a los trenes, es tu momento de disfrutar. Carnavalera, luna, serás el alma negra que hay que imitar, para que tu danza contiga mirar y tu belleza brilla sin igual. En un suspiro de madrugada, si tú la miras para enamorar, con una valiente y otra, y derrobar tu sensualidad. Porque tu sonrisa es una frutilla, que todos te van a morder sin igual. Seguir con ritmo ganar tu cariño, es el destino que quiero llegar. ¡Vamos! Carnavalera, luna, serás el alma alegre que hay que imitar, carnavalera, luna, serás el alma negra que hay que imitar, con una valiente y otra, y derrobar tu sensualidad. Porque tu sonrisa es una frutilla, que todos te van a morder sin igual. Seguir con ritmo ganar tu cariño, es el destino que quiero llegar. Seguir con ritmo ganar tu cariño, es el destino que quiero llegar. Si tú la miras para enamorar, es el destino que quiero llegar. Si tu sonrisa es una frutilla, que todos te van a morder sin igual. Seguir con ritmo ganar tu cariño, es el destino que quiero llegar. Es el destino que quiero llegar, es el destino que quiero llegar. Música ¿Qué suena sugerente, señores? Todas las manos, todas, vamos, vamos Música 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 Si nada dice tus versos, ay para qué vas a callar el silencio Si ese silencio el cantor ya no te duele el senador Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro no sienta Cuando la quiere escuchar, entra a mi palo sin golpear Mírame un pez y tengo que devolverla Cuando el viejo es que ella me para y me pega Que mi gozo quiere ir a un lado de mi suelo natal ¿Dónde está el lado más fiestero esta noche? Los gritos de alegría de este lado Yo les digo, el que no se para a bailar es un amargado total Todo el mundo arriba ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Adiós! Porque piensas que puedo soportarte así Me doy cuenta Que el resto termina aquí ¡Que venga! ¡Oh, oh, oh, oh! No es un poco de soportarte así Me doy cuenta de aquí Son tus reyes No me da cuenta de seducir Te lo estás pobre tonto Y este tonto al fin Ahora ha despertado Y no te quiero a mí Te voy a ignorar No vas a lograr No estás de sufrir No estás de sufrir Por andarme envejando tu amor y cariño Me encuentro con suelo en mí No te quiero a ver No estás de sufrir No te quiero a ti Te quiero a terquito algo Que ya no me callo Solo quiero ser feliz Tu cariño Es el loco y cualquier perfil Son dolmenes La herramienta de seducir Piensas pobre tonto Y este tonto al fin Ahora ha despertado Y no te quiere vivir Te voy a ignorar Me vas a romper Hasta la sufrir Por andar mendigando Tu amor y cariño No encuentro consuelo en fin Te voy a ignorar Me vas a romper Por eso no he estado aquí Y entender que yo algo Que yo no me callo Solo quiero ser feliz Que se vean todas las manos Te voy a ignorar No me voy a ignorar No me voy a ignorar No me voy a ignorar Vengan chicos, vengan. Bueno, qué lindas que se ven, ¿eh? En este día, en este día tan especial, queremos saludarlas en este Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, acompañamos la lucha, la igualdad y no olvidar jamás por lo que pasaron, que no se vuelva el barro, que no vuelva a suceder, que no vuelva a repetirse. Y ustedes son inmensas. Gracias. Feliz día. Hay una mujer que trabaja, que lucha, que llora, que ríe, que sale adelante ante cualquier adversidad. Nosotros la llamamos Leona. Y con esto la saludamos y decimos feliz día para ustedes. Gracias. Nadie ve el sacrificio que tú haces. Nadie ve lo que cuesta levantarte. Nadie ve que tus hijos necesitarán crecer y creer. Brindarás una cota de esperanza, brindarás esa fuerza que haga falta y amarás. Cada que eres tú que te haga emocionar, lo amarás. Y los golpes de la vida por tratar de mejorar, si en la cruz de cada día no te rindas nada más. Brindarás una leona bien luchadora, que no le afloja ni en la derrota, porque ella mira más allá, solo buscamos progresar. Brindarás una leona bien luchadora, que por sus hijos estampadará. Brindarás una leona bien luchadora, que por sus hijos estampadará. Nadie la puede atropezar, aunque la quieran lastimar. Porque ella cree en el amor, aunque la duele a la traición es una alegría. Y ahora Brindarás esa cuota de esperanza Brindarás esa fuerza que haga falta Y amarás nada que es lo que te haga emocionar Y amarás los golpes de la vida por tratar de mejorar Si a la cruz de cada día no te gritas nada más Una leona bien luchadora, un pico se compadora Nadie la puede atropezar aunque la quieran lastimar Es una leona bien luchadora Que por sus hijos se compadora Nadie la puede atropezar aunque la quieran lastimar Porque se cree en el amor Aunque la buena la traición Es una leona Es una leona Es una leona bien luchadora Que por sus hijos se compadora Nadie la puede atropezar aunque la quieran lastimar Aunque se cree en el amor Aunque la buena la traición Es una leona 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 Esta canción le pertenece al señor Carlos Villanueva Más que merecido para todos ustedes Nosotros nos quedaríamos cantando un montón de tiempo Pero hay muchos cantores ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Queremos ser respetuosos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien ¿Estamos bien? ¿Dice? Nosotros venimos de familia de cantores Mi papá y mis tíos Fundaron este conjunto Y seguramente viene uno de los aplausos Más importantes de la noche Porque el folclore está presente en cada lugar Por ejemplo Recordando al señor Horacio Guaraní Los chalchaleros Los tucutucos Los cantores del alba Los cuatro de Córdoba Y me acuerdo Me acuerdo que Nosotros cantábamos Esta samba Corazón ¿Por qué no callas? No te cansas de llorar No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarle esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar Ayer Ayer Me hizo con otro Alegre la vi pasar Ganaste de gritarle Engañera Pa'o me va Ganás tuve de gritarle En la guerra pa' donde vas Vendame de tu amor No me dejes morir No me dejes así Pensando solo en ti Dos No quiero más vivir Pensando en nadie Decirte un día a mí Hoy vuelvo a sonreír Y decido ser feliz Si te quieres matar, pues vete No me quieres amar, pues vete No puedo comenzar sin verte No tengo tiempo de verte Ahora que te doy que suerte No me quieres amar, pues vete La vida no suena, se muere No me siento mejor sin verte No me siento mejor sin verte Pensar ser el ayer No existe un día a mí Hoy vuelvo a sonreír Decido ser feliz Si te quieres matar, pues vete No me quieres amar, pues vete Un nuevo comenzar sin verte No tengo tiempo de verte No tengo tiempo de quererte Ahora que te doy que suerte No me quieres amar, pues vete No me quieres amar, pues vete No me quieres amar, pues vete No me siento mejor sin verte Ahora que te doy que suerte Ahora que te doy que suerte No quiero nunca más La vida me enseñó a ser fuerte Si te doy que suerte No me quieres amar, pues vete No me quieres amar, pues vete Un nuevo comenzar sin verte No tengo tiempo de quererte Ahora que te doy que suerte Ahora que te doy que suerte Ahora que te doy que suerte No me quieres amar, pues vete No me quieres amar, pues vete Amigo, me enseñó a ser fuerte No me siento mejor sin verte No me siento mejor sin verte ¡Vamos! ¿Dónde está el lado más divertido esta noche, señores? Venga, Gricho, venga, rápido A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo escuchaste? ¿Sí? A ver, por ejemplo Zapucay de este lado Yo quiero tomar lo que está tomando Ya Agua A ver, a ver ¡Zapucay! Una ronda más para este lado, che Se entraron a despertar La gente del fondo, a ver Zapucay de toda la gente del fondo ¡Qué lindo! Se los escucha, eh Un signo Mi compañero Es de Bahía Blanca Como verán David Sánchez, fuerte el aplauso para él Tiene 458 de vuelta Kilómetros de ira ¡Qué traicioneros que son, eh! Pero aparte, señores Le encanta que hagan palma El que no hace palma, el que no salta Es un amargado total ¡Ay! 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 Yo sé que viene que estoy afuera Pero el día en que yo muera Sé que me vas a llorar ¡Oh! Perdón De acá se escucha más fuerte ¡Ay! 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 A ver ¿Cómo andan mis mariachis? ¡Ay! 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 Yo sé bien que estoy afuera Tranqui, tranqui Tranqui Pero el día en que yo muera Sé que tendrás que llorar Aplausos para todo este lado maravilloso Que a pesar que le puso toda la onda Está lindo para llevarlo a toda la gira, eh Escuchá, salíamos con Julito y con Salta A dar serenata Golpeábamos la puerta Estoy lejos de la puerta Y decíamos ¡Yo soy fiel! Y nos decían ¿Qué hacen, muchachos? Yo soy fiel Es que estoy afuera Pero el día en que yo muera Sé que me vas a llorar Se aplauden solos ellos, eh Dirás... Que no... Me... Me... Quisí... Pero me estás muy triste Y así te me vas... A quedar... ¡Vamos! Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me contenda Pero sigo siendo el reina Pero sigo siendo el reina Pero sigo siendo el reina Aquí... Todas las linternas prendidas Ya entramos de a poquito A despedirnos Pero que se vean las linternitas Todos... Qué lindo del fondo también, eh Gracias a toda la técnica A todo nuestro equipo, señores Gracias Fuerte el aplauso para cada uno de ellos Porque la verdad Que hace un equipo maravilloso Gracias, hermano Gracias, gracias de todo corazón Gracias Mirá que bonito, mirá que bonito Que se prendan todas las... Se enciendan todos los dispositivos Eso Gracias, hermano Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Voy a hacer que te olvides Voy a hacer que te olvides Voy a hacer que te olvides De amores pasados De amores pasados De amores pasados Y sientas conmigo Que no te has amado Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar tu vida, de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder ser realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño. Por ser que te olvides, de amor es pasado, y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasía, déjame intentar. Déjame intentar. Déjame quererte como... Déjame llenar tu vida, de ilusión y fantasía. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar. Déjame intentar, déjame llenar tu vida. Gracias a toda esta familia de Olavarría. Que Dios los bendiga a todos. Nos vamos con ese pianito. Esta canción nos acompaña hace mucho tiempo. Decimos gracias y ojalá que volvamos el año que viene, porque nos quedamos con muchas ganas de cantar. Pero sobre todas las cosas, gracias por el recibimiento, el cariño. Aguante Olavarría, aguante este festival maravilloso que tiene muchas personas atrás trabajando. A todos los amigos, gracias Mario, gracias Sergito, gracias a toda la gente. Espero la hayan pasado bien. Nosotros la pasamos de maravilla. Gracias. Los Caldenes Oficial, nuestras redes sociales, nos buscan ahí en Instagram. Así somos un montón. Feliz día para todas ustedes, chicas. Las leones. Esto dice así. ¿Quién no lloró, cómo no sucede a mí? Amar como a mí, te olvida. Y quién no aprendió a llorar, a ver, a quién no le ha pasado. Todo el mundo arriba, 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 arriba. ¿Quién no lloró, cómo no me sucede a mí? A ver, a quién no le ha pasado. A ver, a quién no le ha pasado. A ver, a quién no le ha pasado. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Francisco. Qué lindo, Carlos. Qué lindo, Carlos. Qué lindo. ¡Ay, sí! ¡Puerte! 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 ¡Ay, se vey, aquí! ¡Que se vean las manos, todas! Que saber aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir por un amor He enamorado más que nunca Pero lo que elegí tocar Y quien no aprendió a llorar A ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano Que no solo un adiós Que levante la mano Que no sirvió por amor Que levante la mano Que no solo un adiós Que levante la mano Que no sirvió por amor Muchas gracias Al querido Ricardo que anda por ahí Y toda su familia, gracias Por hacer este sueño realidad A la gente del fondo, señores Fuerte el aplauso Carlos Villanueva, el salta El señor Julio Baez Fuerte el aplauso para el señor Marcos Gauna Fuerte el aplauso a todo el staff, señores Francisco González, el sonido A todos los equipos A todos los chicos A todos Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte Señores, estamos de fiesta La gente del fondo Si no se para a bailar Es una mareñada total Les digo Que se vean las manos Todas arriba Va Todo el mundo arriba 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 En su fiesta, señores Que lo mismo Sergio Todas las manos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Avante la bandida! ¡Dicen! Que levante la mano ¡Vamos! Que levante la mano Con el amor Que levante la mano Que nos volvemos a Dios Que levante la mano Que nos sentimos Con amor ¡Sueve! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los canenes! ¡Perecido reconocimiento Del festival! El gran aplauso De la noche Para este grupo pampeano Que un año más Vuelven y ponen de pie A todo el festival ¿Le pedimos una más? ¿Pedimos una más? ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¿Hay una más? Marco, Julio Queremos una más Carlos, una más Ahí está para el cierre Estamos los caldenes Y merecen ese aplauso ¿No? Una vez más para ellos Por la entrega Para levantar ese festival ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso Para los chicos A ver Mirá Es que no está Para irse ¿No? Decían que iba a llover Nada Porque nosotros Trajimos el solcito Trajimos el calor Y lo trajimos el Julio Ahora ¿Qué necesidad De sacarse la campera Para mostrar los brazos Nada más Nosotros estamos Con frío Él tiene calor Nos desgañotamos Todos cantando Él se saca la campera Ya está Nosotros nos quedamos Con el salta Pero A ver ¿Suena el ukelele? ¿Suena? ¿Qué suena? A ver Bien fuerte Yo les digo lo siguiente O la barría está de fiesta Señores O la barría está de fiesta Señor ¡Vamos! 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 A ver a ser feliz, esta es solo mi manera sabia de vivir, hablo de cosas buenas, cosas no por tomar, no por la vida ajena pa dormir en paz, lo importante, lo bonito, es que quiero sin esperar, voy a estar solo un platito y no voy a llorar, voy a ser un carnaval, que no se acabe jamás, voy a darle al corazón, le piso para bailar, voy a ser un carnaval, que me permita sentir, la alegría del amor, paciente y fácil vivir, de todas las cadenas, sin duda mentir, es lo que a mi no me pesa, yo no soy así, claro que no, la culpa nunca es buena, se suena a perdonar, es la única manera pa dormir en paz, no importa, lo bonito, es que quiero sin esperar, voy a estar solo un platito y no voy a llorar, voy a ser un carnaval, que no se acabe jamás, voy a darle al corazón, le piso para bailar, voy a ser un carnaval, que me permita sentir, la alegría del amor, así es muy fácil vivir. No importa lo bonito, es que quiero sin esperar, voy a estar solo un ratito y no voy a llorar, voy a ser un carnaval, voy a ser un carnaval, que no se acabe jamás, voy a darle al corazón, permiso para bailar, voy a ser un carnaval, que me permita sentir, la alegría del amor, así es muy fácil vivir. Gracias, chao, 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 chao. Arriba, 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 el aplauso, la barriga, son los caldenes, y así han venido un año más a dejar esta huella indeneble a través de la música, a través del canto, gracias Julito, gracias Carlos, gracias Marco. Gracias, chao.